La redacción 9 de noviembre, 20.180.247.01 La redacción 9 de noviembre, 20.180.247.01 En torno a los hechos, la afectada relató al fiscal de delitos sexuales que esa noche ella se encontraba durmiendo, momento en el que se acercó su mamá, la despertó y le dijo al oído que era hora de que tuviera relaciones sexuales. Con su papá, a lo que ella se negó, en ese instante también se acercó su padre y la amenazó con que, en caso de no hacerlo, ya no iría a la escuela, y ya no volvería a ver a su madre. Tras las amenazas, presuntamente, Elvira y Agustín la despojaron de sus ropas, luego su padre la comenzó a tocar de manera lasciva y, al resistirse, su madre la sujetó de los brazos en tanto Agustín la ultrajó. En el instante en que Elvira la soltó para proporcionarle un preservativo a Agustín, la menor salió del domicilio y pidió ayuda, es así que fue llevada a la Fiscalía Regional Oriente donde se inició la investigación. Los peritajes confirmaron la violación, es así que el representante social solicitó, y obtuvo del juez de control las respectivas órdenes de aprehensión. Elvira y Agustín fueron aprehendidos este día en las inmediaciones de su domicilio, y llevados a la cárcel distrital de Cuautlen donde permanecerán a la espera de comparecer ante el juez de control. Abuso sexual a menor cuatlasare 1 Abuso sexual a menor cuatlasare 1